No, 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 es una alianza con el partido, no es una alianza con ellos, es una alianza con el partido, es una alianza con la congresa, en que vemos más que nunca Estados Unidos, pero todo por el proceso que viene, pero como decía en el inicio, a ver, cada uno de nosotros, antes de ser los candidatos, políticos, artistas, o sea, somos ciudadanos, y tenemos que estar conscientes de que nuestros actos deben de ser, o sea, el objetivo del partido, yo, con toda convicción que diría, que lo que busco es incidir, sí, en las decisiones, para conseguir un Estado que quiero constituir, en el que debemos vivir, y, así es, la congruencia que el maestro, a la vida, un desayuno, y decir, estamos todos juntos, y aquí, que hagan el mejor, que hagan el mejor, y la idea es que es un resultado, lo más importante es que permanezca un proyecto internacional, lo que es el Estado.